Bienvenido a la otra dimensión Sé que no esperabas ver todo esto en vida Bienvenido a un plano superior Desde aquí se ve todo desde arriba Pero tranquilo Solamente es otra perspectiva Y desde hoy nada será lo mismo La vida no es lo que creías En este estado de consciencia No sé dónde empiezo y dónde acabo Puede que esté mal de la cabeza Pero nunca he visto todo Y ahora sé Que he sido un pájaro enjaulado Y ahora estoy Algo menos domesticado Que pasará con quien yo era Y con mi pasado Ahora todo es papel mojado Bienvenido a la otra dimensión Así suena a veces en la habitación Sé que no esperabas ver todo esto en vida Bienvenido a un plano superior Desde aquí se ve todo desde arriba Bienvenido a un plano superior Pero tranquilo Solamente es otra perspectiva Y desde hoy nada será lo mismo La vida no es lo que creías 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 La vida no es lo que creías